Vamos, mira, listen to me, esto es lo que tú tendrás que hacer dentro de un año y algo, ¿vale? Sí, y es algo que nosotros vamos a tener que trabajar, pero bueno, esto lo hablamos luego, ¿vale? Mira, el ejercicio dice ahí, según un estudio, la cantidad de gente que asistirá a un espectáculo, la función G, ¿vale? G de gente, pues muy bien, va en función del precio, precio P. De precio, ¿no? Y nos dan la función a todos los dos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si, joder, mira que cutre esto, ¿eh? Si cuesta un mojón, ¿vale? O sea, si el precio es cero, van 500 personas, ¿eh? Atención. Si van de cero a 100 personas, digo, perdón, si las centrales van de cero a 100 euros, sin incluir los extremos, la función está lavada por este polinomio de aquí, ¿vale? 300 menos 3, P. Y si la entrada cuesta 100 euros, no va ni el tato. Va a cero, ¿vale? Hombre, en la Rosalía había mucha gente. Pero bueno, entonces, pues bueno, que ya te digo, que si es gratis, solamente van 500 personas, es, o sea, yo no sé si eso es un concierto o es, no sé, es algo donde pegan a la gente, ¿vale? O sea, es preocupante, ¿no? Pero bueno. Es un teatro de matos. Sí, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Nos preguntan, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues el dominio de esta función está claro. El dominio de esta función, pues va de cero a 100, ¿no? Porque es de donde está definida, la función está definida de cero a 100, ¿verdad? Sí. Luego nos preguntan, ¿es continua la función? Bueno, ¿y cómo se miraba la continuidad de una función? Sé que posiblemente ni lo has hecho, pero de igual, yo te lo explico. Para que una función, eso es el crecimiento, eso es la monotonía. Para mirar, para mirar si una función era continua, lo que teníamos que ver era si el límite de la función era igual con el valor que tomaba en su imagen, ¿bien? ¿Esto me lo dijiste cuando tenía que hacer el examen? Espero que sirviese de algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, fíjate que la función únicamente va a estar definida de cero, o sea, en cero, y de cero por la derecha, pero no cero por la izquierda. Así que, perfecto, será más rápido, ¿no? Y en 100, que es el otro punto donde pude cambiar, exactamente lo mismo. Súper fácil. Pero por la derecha no sube. Pero aquí no hay nada que subir ni que bajar, animal. Por la derecha no hay, y por la izquierda sí. No, por la izquierda no hay, y por la derecha sí. Y en 100, por... Al revés. Al revés. Ah, vale, que vamos a decir. Déjame, ¿vale? Son las 6 de la tarde y estoy tonto perdido, tío. Tío, aquí tendría que estar insultando a la gente, si no, esto no vende. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Escucha, lo que tiene que ocurrir es que f de cero, bueno, en este caso g de cero, tiene que ser igual al límite de, en este caso, bueno, voy a poner g, ¿vale? Porque si no, g de p de cero, ¿vale? En la función que sería, pues, 300 menos 3p. ¿Bien o no? Entonces, obviamente, pues, si la p vale cero, esto vale 500. Y si la p vale cero, esto vale 300. Esto continuo va a ser, no sé, en piter, ¿vale? Nunca. Entonces, para p igual a cero, la función g de x no es continua. ¿Bien? Vale. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar en 100. Bueno, pues, para e, perdón, para g de 100, ¿vale? Para g de 100, igual al límite de p tiende a 100 de la función. ¿Bien? Sí. ¿Qué ocurre? Que aquí, pues, cero. Y aquí, pues, cero. Sí. Entonces, en p igual a 100, la función g de x es continua. ¿Bien? Porque no va nadie. Perfecto, ya tenemos tres puntitos, ¿vale? Bueno, según el estudio de mercado, si asisten un total de 240 personas, perdón. No, pero, eh, eh, me voy a... Según el estudio de mercado, si asisten un total... Esto está mal escrito, ¿no? Ha dicho lo mismo otra vez. No, sí, está bien. Nada, déjame en paz, que soy el tonto del culo. Si asisten 240 personas, ¿cuál habrá sido el precio de la entrada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo que ver cuánto vale p para 240 personas. Así que vamos a preguntar cuándo g de p, que g de p sería igual a 300 menos 3p, le pregunto a la función cuándo vale 240. Por lo tanto, pues nada, tengo aquí esto, hago el despeje, me queda menos 60, es igual a menos 3 pepitos, ¿sí o no? ¿Seguro? 20. Os toca de la frente. Pues cuesta 20 euros, ¿vale? Joder. Bueno, es un día malo en Gremi. Bueno, pues ya está, ya tenemos esto. Vale, ahora dice, los ingresos son el producto del precio por la cantidad de gente que asistirá. Según el estudio, ¿qué precio maximiza los ingresos? Bueno, pues vamos a deducir la función de ingreso. Por lo tanto, esto es el precio por, en este caso, la demanda, ¿no? Que es la gente que va a asistir, ¿no? ¿Vieron o no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues, que ¿cómo será el ingreso? El ingreso será, pues, en este caso, 300 menos 3p, que es el precio, ¿vale? Por el precio, ¿vale? Esto es la demanda, y eso es el precio, ¿bieron o no? Vale. Entonces, pues, ahora nosotros tenemos esto, 300p menos 3p cuadrado, ¿bien? Muy bien, pues ahora lo que hacemos es derivar el ingreso, para saber cuándo tiene el máximo. Tenemos que derivar igual a 0. Pero, acuérdate que para sacar el máximo o el mínimo, nosotros le tenemos que preguntar cuándo la función tenía pendiente 0. Entonces, pues, 300 menos 6p, ¿bien? ¿Seguro? ¿De verdad? Muy bien, igualamos ahora esto a 0, y en este caso, pues, ¿qué es lo...? Ese es de un 300. Sí, es de un 300. Sí, no sé qué me parece, pero bueno. Entonces, ahora p es igual a 50, ¿vale? Si no me he equivocado. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿De verdad? Muy bien, pues p, y tendríamos que comprobar si p, o sea, si realmente es un máximo, ¿vale? Entonces, pues nada, en la derivada, pues miramos un valorcito que sea más pequeño, efectivamente. Miramos que por aquí es creciente, y por aquí vemos que es decreciente, por lo tanto, en efecto, esto es un máximo, ¿vale? Y este es el precio que máximo... No nos preguntan en ningún momento, en ningún momento, cuánto es la gente que asistirá, ¿vale? Simplemente nos preguntan el precio que maximiza el ingreso. Listo. ¡Pum! ¿Vale? ¿Viene o no? Listo. Ya dos puntos y mi DSL. No voy a hacer.